Hola, hola a todos. Es una alegría y una gran bendición saludarlos de nuevo y darle la bienvenida al canal Ideas Bíblicas con Carolina. Deseo que las bendiciones del cielo se estén derramando sobre tu vida, tu familia y todos los que te rodean. Un saludo a nuestros amigos de Sudamérica, Centroamérica, los amigos de Estados Unidos que se conectan a todas las personas que siguen las ideas y recursos y hacen parte de este ministerio. Dios les bendiga la linda labor de preparar las nuevas generaciones con principios y valores cristianos. También saludos a nuestros amigos de Richmond en Virginia, allí que estuvimos la semana pasada en esta capacitación. Deseo que el Señor les bendiga ahora en su planeación y en todo lo que hacen. Fue una gran bendición estar con ustedes. Abrazos para todos y bienvenidos. Si es primera vez que estás aquí, también siéntete muy bienvenido. Deseamos que todos estos recursos sean de gran bendición para tu vida. Recuerden suscribirse, darle un me gusta, activen la campanita y compartan. Estarán compartiendo bendiciones. Hoy continuaremos con la segunda parte de la historia cuando Dios le pide a Moisés que construya en el santuario. En la historia anterior vimos cómo Moisés instruyó al pueblo, le mostró y le pidió que trajera todo el material. Ahora en esta historia vamos a ver cómo Moisés, Dios nombra dos líderes que le ayuden a Moisés. Ellos son Benzalel y Aholiab. Ellos dos van a dirigir todo lo que tiene que ver con la construcción del santuario, de los muebles. Dios los llena de capacidades y habilidades. Es por eso que los niños a través de esa historia van a aprender que Dios nos da talento, nos da habilidades para servirle a él. Muy bien. Así que en nuestro escenario, ¿qué vamos a tener de fondo? Vamos a tener nuevamente el desierto y esta vez le vamos a agregar el santuario. Aquí les he puesto una imagen de santuario para que ustedes lo puedan agregar. Esta es una de las ideas. Luego vamos a ver una pequeña maqueta que ustedes pueden tener para trabajar también el santuario. Pero básicamente si quieren trabajar un escenario plano, entonces lo que vamos a hacer es agregarle a nuestro fondo de desierto aquí el santuario que se está construyendo en este momento. Nuevamente vamos a tener a Moisés aquí con los planos. Al lado de él van a estar los dos dirigentes que Dios ha nombrado y los ha llenado de sabiduría. Y ahora vamos a comenzar con nuestro escenario. Tenemos las mujeres. Podemos imaginarnos cómo Dios dotó a muchas mujeres para ayudar a tejer la ropa especial, las cortinas, con todas las indicaciones que Dios dio. Así que vamos a tener aquí esta familia donde está la mamá hilando. Aquí les he dejado todos estos recursos para que ustedes puedan hacerlo. Vamos entonces a agregarle esta cuerdita y esta mamá lo que va a estar haciendo es moviendo su manito tratando de hilar. Como hemos hecho esto, le hemos abierto aquí en el bracito con una tijerita, una abertura para que este brazo de mamá quede movible mientras va tejiendo. Ustedes pueden agregarle más hilos de colores, todo lo que deseen. Tenemos también acá la niña quien está ayudando, sosteniendo o quizás ayudando a enrollar los hilos y todo lo que está haciendo su mamá. Muy bien. Acá tenemos una familia representada, pero ahora vamos a ir con las personas que trabajaron con el oro, haciendo los muebles del santuario. Así que en estos otros escenarios les he dejado algunas personas que con sus manos están labrando, están haciendo toda la construcción en oro. Tenemos el candelabro y tenemos cada uno de los muebles. Aquí no los tengo todos, pero en nuestras páginas ustedes pueden irles. Estoy dejando el mueble de cada lugar del santuario. Igualmente una pequeña maqueta para que ustedes puedan hacerlo si lo desean imprimir y lo desean armar en cartulina fuerte. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro segundo escenario. Aquí tenemos otra idea de otro escenario que podemos trabajar ya de forma dimensional con nuestros niños. Esta es una sugerencia que les traigo. Es la maqueta del tabernáculo del santuario. Así que podemos ver la que está muy detallada. Encontramos desde la entrada hasta el lavatorio. Los sacerdotes vienen en tamaño pequeño. Tenemos las columnas del templo y podemos ver cómo cada mueble se ve detalladito allí por dentro. El candelabro, los panes y al abrir cada mueblecito vamos a encontrar lo que allí había incluida. Las tablas de los 10 mandamientos y todo esto. Y lo interesante es que estas telitas ustedes las pueden comprar y poner o sencillamente si ustedes van a comprar este set, estas ya vienen allí incluidas y de la parte final que vamos a hacer. ¿Dónde pueden conseguir esto? Este lo hemos conseguido, comprado en la tienda Adventure aquí en los Estados Unidos y a ustedes la encontrarán con este nombre. Es una caja grande que trae todas las herramientas necesarias para construirlo, trae cada tornillito y lo interesante es que nos sirve como un lindo proyecto para los niños que ellos puedan aprender y usar tal vez en las BBS o en las BBS. escuelas bíblicas de vacaciones en cualquier otro momento para enseñarle detalladamente a nuestros niños. Bueno, si no estás aquí, no te preocupes, les estoy dejando las otras ideas para que ustedes puedan construirlo con imprimiéndolos y doblando las cajitas. Ok, entonces vamos, voy a dejarles todos los moldes de cada mueblecito, todo lo que van a hacer es imprimirlas sobre cartón y vamos a ir armando los mueblecitos hasta formar una maqueta. Lo podemos poner sobre un icopor fuerte o lo podemos poner sobre una tabla así como esta y vamos a ir entonces siguiendo el modelo que allí está indicado. Recuerden ir a nuestras páginas, descargar porque todos los moldes allí están para que les quede su maqueta lista para trabajarla con quién? Con los niños. También quiero recordarles usar de nuevo nuestro personaje, en este caso es Moisés. Recuerden que en la historia anterior tuvimos este Moisés con los planos, pues nuevamente es ideal volverlo a usar en este momento, pues estamos recordando que Dios lo puso él como líder, además de nombrar a dos personas más que le ayudaran. Pero lo interesante de este, si aún no lo has visto, es que él tiene sus bracitos movibles, lo que hemos hecho es hacer dos cortes aquí en los bracitos de Moisés en la parte de atrás y ahora entonces le vamos a pegar los planos y al mover las manitos esos planos se pueden abrir o se pueden cerrar. Ok, mientras nosotros vamos contando la historia o quizás podemos jugar a que vamos a dar las indicaciones de qué van a construir mientras ellos están aquí con estos planos. Podemos decir, bueno, ahora vamos a imaginarnos que vamos a hacer el candelabro, vamos a imaginarnos ahora que vamos a hacer la mesa de los panes o podemos incluso mezclar esto con el escenario anterior. Hemos llegado el momento y al espacio del versículo a través de actividades y a través de la ilustración, vamos a ayudarle a nuestros niños a memorizarlo. Vamos a tenerlo en dos partes en nuestra Biblia ya para repasarlo en la parte final, como lo hemos hecho siempre. En la primera etapa de nuestra Biblia dice, sirvan de buena gana y la segunda dice, como quien sirve al Señor y no a quien, a los hombres. Así que este es útil para repasarlo ya cuando los niños lo han aprendido y ellos puedan coleccionarlo en su Biblia o ustedes pueden usarlo si tienen en casa, pueden ir coleccionando los versículos en una Biblia más grande. Ahora, como estamos hablando de que el pueblo está trabajando para Dios con las habilidades que Dios les dio, vamos a usar los instrumentos que quizás en esos momentos el pueblo usó para construir el santuario. Tenemos martillos, pero también tenemos los hilos que usaron aquellas mujeres y todas las personas que cooperaron. Así que en cada instrumento hay una parte ilustrada de nuestro versículo. Lo comenzamos diciendo, sirvan al Señor como de buena gana. Aquí les he dejado entonces un hilo con un corazón en su mano. ¿Por qué? Porque vamos a representar cómo debemos trabajar con amor para Dios. Todo lo que hagamos debe ser con amor. Y ahora sigue a continuación, ¿cómo? ¿Para quién? Para el Señor. Saben que este es uno de mis versículos favoritos, me encanta. Y debería ser nuestro lema, que siempre hagamos las cosas, no para un jefe, no para alguien, sino para quién, para el Señor. Hacer siempre excelente las cosas. Y nuestro versículo está en Efesios 6, 7. Lo tenemos en el último hilo que está aquí, rollito, representado. Muy bien. Bueno, pero tenemos también que en nuestra historia anterior habíamos usado a Moisés con los planos. Nuevamente, entonces, vamos a retomar. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen listo y lo hicieron. Así que ahora lo que vamos a hacer es por el otro lado del versículo anterior, vamos a pegar el versículo en parte. Aquí tenemos a Moisés en cada ventanita. Se va a... Vamos a abrirle una ventanita y en cada uno de ellos, entonces, está representado el significado del versículo. Todo lo que van a hacer los niños es rodarla mientras lo van aprendiendo de un lado a otro. Lo pueden repetir las veces que lo deseen. También tenemos a Moisés en los planos. Si lo quieren usar nuevamente, allí está el versículo también ilustradito. Esto, todos estos instrumentos los podemos guardar en una cajita. En esa cajita se las estoy dejando donde está el mensaje de nuestra clase o el mensaje que nosotros vamos a enfatizar en ese momento. Hemos llegado al momento tan interesante como es las actividades y la aplicación de la historia. Vamos a hablar de algunos juegos que podemos hacer con los niños. Estamos hablando de talentos, como ellos pueden usar sus habilidades. Recordemos enfatizar que es un talento, es una habilidad, un don que Dios me ha dado. Así que como estamos hablando de esto, es muy importante recordar que Dios quiere que usemos todo habilidad con alegría para servirle a Él. Por eso vamos a tener esta carita feliz que dice, uso mis talentos. ¿Para quién? Para Jesús. Al otro extremo vamos a tener a Jesús feliz de ver cómo los niños desarrollan sus talentos. Podemos tener en nuestro escenario diferentes niños que representen talento de cantar, quizás aquí en la iglesia podemos poner talento de predicar y bueno, diferentes talentos. Pero tenemos otros talentos que las personas utilizan, así que les estoy dejando también unas coronitas donde están representadas las profesiones. Podemos preguntarle a ellos qué quieren ser cuando crezcan, cuando sean grandes o poderles preguntar cómo usa un enfermero su talento para Dios. Aquí entonces lo que podemos hacer es tenerlos por grupos o darle a cada niño una corona diferente de una profesión y preguntarle cómo creen que es ese profesional, ese enfermero, ese doctor o la coronita que le corresponda. Ahora, ¿cómo creen que esa persona puede servirle a Dios? ¿Cómo puede un enfermero servirle a Dios? Tenemos otra que es cómo puede un médico, un odontólogo, un ingeniero, está el bombero y bueno, les estoy dejando muchos de ellos ilustrados. Y hay una muy especial que dice, con mis talentos, ¿sirvo a quién? A Dios. Esta la pueden usar incluso para este momento o durante toda la clase, como ustedes lo deseen. Recuerden ir y descargar estos moldes, allí se los estoy entonces dejando. Bueno, pero ¿qué juegos podemos hacer? Bueno, el primero de ellos es el tesoro. Vamos a jugar a buscar monedas alrededor del salón. En cada monedita les estoy dejando ilustrado algunos talentos y habilidades que las personas tienen, como cantar, como hablar en público, como ser amigos, como por ejemplo dibujar, escribir muy bien o componer. Tenemos otro que es el don, un don que Dios ha dado a las personas que es el servir, el servicio, el ayudar a otros y así sucesivamente. Cada monedita vamos a poner los niños que ellos por favor encuentren, puede ser por grupo o de forma individual las monedas. Así que más monedas encuentre ese ganador o pueden hacerlo con rastros o siguiendo pistas, ¿ok? De acuerdo al tiempo que tengas y como quieras hacerlo. Bueno, la idea es que una vez lo encuentren, vengan aquí, lo van a traer y van a depositarlo. Mientras vamos hablando de los diferentes talentos, van a depositarlo aquí en esta cajita. Y la vamos a poner al lado de Jesús, recordando cómo él se siente feliz cuando dejamos los talentos o los usamos para él. Otra forma es ayudarle a descubrir a los niños sus talentos. Así que una vez ellos encuentren esas moneditas, vamos a pedirle que escojan la que corresponde a su habilidad o a su talento. ¿Qué talento creen ellos que es? Si quizás no estallen las monedas, les voy a dejar una en blanco para que ustedes puedan entonces pedirle al niño que la escriba o quizás la dibuje o la ilustre. ¿Cuál es su habilidad? ¿Cuál es su talento? ¿Qué le gusta hacer? Aquí vamos a ayudar a los niños a descubrirlo. Muchos de ellos quizás no saben aún, pero podemos incluso decirle a los demás niños que vamos a ayudarle a recordar ese niño qué habilidad tiene o ayudarle a descubrir. Quizás decimos, otro es muy bueno para dibujar. Hoy el mismo niño no había pensado en esa habilidad. Entonces vamos a permitir que el niño lo escriba o lo dibuje allí. Tenemos ilustrados otros talentos como por ejemplo esta carita feliz con la música, recordando que si tenemos habilidades musicales debemos usarlas para el servicio de quién? De Dios. Bueno, y tenemos nuestra iglesia, nuestro templo, recordando que así como el pueblo de Israel tuvo un tabernáculo para adorar a Dios, todos con sus habilidades ayudaron. Todos tenemos habilidades para ayudar en algo en nuestra iglesia. Así que esta iglesia es hecha en un póster, se la voy a detallar. Al abrirla ustedes van a encontrar, permítanme aquí retirar la carita feliz. Al abrirla ustedes van a encontrar por dentro que hay unos niños orando, representando lo que vamos a hacer a la iglesia. Quizás incluso pueden reemplazar estos niños y poner los talentos o estas imágenes donde están los niños con diferentes talentos. Pero lo interesante es que aquí en este extremo vamos a poner algunas necesidades que vemos en nuestra iglesia. Por ejemplo, no hay quien organice los boletines a la entrada o no, falta alguien que ayude a limpiar las bancas o quizás el niño pueda pensar en una habilidad que puede usar para el servicio de la iglesia. Les estoy dejando algunas ideas ilustradas, ya se las voy a mostrar. Cada uno de ustedes se las estoy dejando en unas tarjetitas para que ustedes puedan imprimirlas y las puedan aquí decorar en este póster. Por ejemplo, puedo ayudar a limpiar el polvo de la iglesia, puedo ayudar a organizar algo en la entrada, quizás si tienen lapiceros o algo. Pónganse en contacto con algunos líderes y pregunten qué necesidades tiene su iglesia o en qué su clase o su niño podría cooperar. Que él pueda ver que esto de usar mis habilidades en la iglesia sea algo real esta semana o durante el día que esté estudiando esta lección. Y que lo pueda poner en práctica, ¿ok? Muy bien, entonces organiza con tiempo esta actividad. Lo puedes hacer en este extremo, también puedes en el otro extremo poder decorarlo con los mismos niños y ponerlo allí en el póster. Muy bien, entonces les estoy dejando, permítanme tomar todas las tarjetitas donde está en cada una de ellas algo, alguna habilidad. Tenemos, por ejemplo, dirigir la alabanza, puede ser algo que los niños pueden ayudar y servir. Uso mis talentos, ¿dónde? En todo lugar, en la iglesia, en la escuela. Ser amigable, ¿qué tal si hacemos un nuevo amigo? ¿Qué tal si miramos a alguien que está nuevo en la iglesia? Nos presentamos, le decimos, mi nombre es Esther, mi nombre es Andrés, mucho gusto. ¿Qué tal si proponemos con el niño y la mamá llamar esa semana a esa persona, saludarla, orar con ella? Tenemos, por ejemplo, uso mis talentos compartiendo y hablando a otros de quién? De Jesús, uso mis talentos en todo lugar, hablando en público, predicando y, bueno, diferentes aquí tarjetas que te estoy dejando ilustrar. Muy bien, amigos, deseamos que todas estas ideas y recursos sean de gran bendición. Recuerden, dale un me gusta al video, si ha sido de gran bendición, compartir con otros y así estaremos compartiendo bendiciones. Dios les acompaña en el desarrollo de este maravilloso tema. Y olvidé un detalle, un poquito más aquí que podemos hacer antes de despedirnos. Pueden construir en Lego o en origami en papel una iglesia, ¿ok? Y pueden hacerlo incluso por tiempo o tomarse el tiempo que el niño lo desee. Esto les gusta mucho a los niños, se evalúa si a ellos les gusta sus Legos, les pueden pedir que los lleven. Y vamos a tomar un tiempo de la clase para construir. O pueden incluso irlo haciendo en cada clase, ir construyendo una parte hasta formar su iglesia. Muy bien, así que nuevamente Dios les bendiga. Abrazotes para todos y Dios derrame sus bendiciones al enseñar esta hermosa lección. A los niños.